¡Más crónic! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 El marcador sigue cero para All Jones y cero para Country Club. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Río, arriba, arriba! ¡Sube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuídala! ¡Cuídala! ¡Adelante! ¡Alfa! 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 ¡Pedido! ¡Arriba! ¡Mira adelante! ¡Al pie! ¡Grabe! ¡Cabro! ¡來 allá! ¡ already! ¡Perdí! 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 ¡Gracias! ¡Perdí! ¡V Ide chao! ¡Otra! ¡Ya dele! ¡Gracias! 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 ¡Alegría! ¡Guián! ¡Muyo! ¡Vamos sol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lacen en llegar, por favor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para All Jones, 0 para Country Club. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Tira, tira! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Más! ¡Cuidado! 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 Webjales Celeste Corte Bens ¡Cuidado! 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 ¡Sube! 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 ¡Sube Comenzará la segunda mitad del encuentro El marcador parcial va a 3 para AllJones 0 ¡Dale Dios! ¡Dale Dios! ¡Solido! La lluvia imparable el día de hoy. Duro el escenario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Jique! ¡Jique! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!